Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Día Con. Son las 6.49 de la mañana y ya estamos pegándole aquí a la entrevista de Old God. Esta es una entrevista de Netflix. Aquí están los periodistas. Ellas son las que organizan las entrevistas. Y se van conectando los periodistas de diferentes partes del mundo. Digamos que esta es como una sala virtual, una sala de espera virtual. Y después ya te mandan el link para que te conectes directamente con los actores. Pero hoy va a ser un día brutal. Yo creo que nos vamos a sentar 12 horas grabando, ¿verdad? ¿Crees? Sí, sí. 12 horas, más o menos. Bueno, desde ahorita hasta que nos relajemos como 12 horas. Y se irán uniendo varias personas. Aquí está mi coach, el mascarado de plata. Por atrás está mi Alex, así que vamos a darle. Ahora sí, son las entrevistas. En estos tiempos, podemos unirse con video. Ok, este es Alex Montiel, México, Combo. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Combo. Gracias por estar aquí, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien. ¡Listo! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Gran día! ¡Buenos vamos! 7.45 de la mañana. Nunca había salido tan temprano. Siguiente estación, comenzamos con los volantes. Vamos a empatar un récord. Estamos agarrando en las vejillas de un PJ de la cueva. ¡Qué onda! Desayunos de campeones. Mira nada más. Eso es la palista Michael Phelps, ¿no? Ajá. Listo, muchachos. Pues ya, a esta altura del partido, ya la conocen. La flamante nueva fase del Esparto El Dorado. ¿Lo pusiste en el guión, en el nombre, verdad? No. Nada más fase 6. Eternity. No, ¿verdad? Eternamente voy a amarte. Venga, mi amiga Alessandra de Muroso. ¡Eternamente bella! ¡Me estoy grabando! ¡Me estoy grabando! El edificio este de en medio, está como caído hacia allá. Ay, no. No, pero ese es... No sé. No mames. No sé si ya estaba así. ¡Madres! Está raro, ¿no? Pero sí. ¿Es como así? Pero no sé si estaba así. Terminando de grabar el escorpión y temblando. ¡Miembla! ¡Es que es una pandemia! ¡Ah, señor! ¡Miembla, carajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Tú me lo sentí, pero...! Se estaba moviendo. Hola, señor. ¿Ahorita se estaba moviendo este poste de luz? ¿En serio? ¿O será que ya está? No, no, no. Se estaba moviendo. Se movió de repente. ¿Se movió? Porque sonó un ratote. Y dije, ah, ya no pasó nada. Y de repente... Oye, me le tenía algo al escorpión hace un tiempo. Y después se fue para Los Ángeles y ya en Los Ángeles... ¡Qué chingón, Juan Carlos! Muchas gracias, güey. Décimo aniversario escorpión. Escorpión dorado, décimo aniversal. ¡Hijo de tu! ¡Qué horror, güey! Esto, güey. ¡Uy, me dio esta mano! Es que a Manu le encanta. ¿Va a llegar? Ah, pero ahorita no. Pregúntale, Manu, ¿cómo va? Muchas gracias, güey. Décimo aniversario. Mira nada más, qué hermosura. Muchas gracias. ¿Cómo te fue en Los Ángeles, California? ¿Perros? ¡Lleva el buen Manu! No me espantaron los perros. Vas a ensacarme el castellano antiguo. ¡Ténganse para acá, güey! Eso, agárralos de pinche perro. Como tiene perros de la chava, está lleno siempre de caca y de mía. Siempre se le acercan. Dicen, huele a ahogar. ¿Pero qué son? Callejeros. Callejeros, güey. Ese mano huevo. Perros. ¿Pero sabes qué, perros? Quítense en la calle, cabrones, pendejos. Ya estamos. Los van a atropellar. No, no, ¿por qué no van tan rápido? Si no me dan indicaciones, chavos. ¿Le puedes dar correr a la... No, es que no he grabado en el cuadrado. Si no sabes al video, ¿no? No, creo que no. Soy nuevo. Hay una madre que se llama detrás de cámara. Ajá. Que tienes que ir grabando así lo que pasa. Lo que pasa detrás de cámara. Ah, ya. Ya que se están abriendo las cosas otra vez, ¿crees que volvamos a cagarla a Thanos o no? Digo, ¿Juan Carlos? ¿Ya la gente llega y te dice, oye, Thanos? Ah, sí. Bueno, sí, sí, sí. O nada más el pendejo de mano negrete. ¿Qué tal es tuve la grabación, señor? Bien, muy chévere. Muy chévere. Divertido. Pensé que era más... Le tenía más miedo. De veras. Porque yo vi a unos que le fue muy mal, mano. De verdad. Estaban bien. Entonces ya tenía yo como esa... Que era bien mal. Voy a ver unos videos por ahí, ¿verdad? Para ver qué es lo que no se debe decir y por dónde uno no debe cojear. ¿Verdad? Y resulta que... Que no, suave, suave. Gracias, ¿eh? No, no, no. Se lo puse bien. Sí, me lo puse muy bien. Regálame una foto ahí para mi chavo. Claro. Pero con el equipo, con todos. No, no son fotogénicos o qué. Sí, sí. Gracias. Gracias a todos, chavos. Gracias. Igualmente. No es mi celular. No, pero déjame sacar una foto contigo. Sácatela. Pero tú tienes que decirme... Acá en selfie. Los nombres de todos. No, no los conozco. Este güey sí, pero... ¿No? ¿Quién es? Para el mundo. Para el mundo. Para el mundo. ¿No me escuchamos? No. Somos la nueva generación. Huevos que... Si fueras molotorias, me hubiera matado a la madre. Soy muy brandy. Pero va a tener una foto con nosotros para que no... Que lo estoy discriminando. ¿Qué pasa? Somos los nuevos chiquititos, güey. Sí, la cara de puto sí los tiene. Y con estos güeyes también, ¿no? Mucho mojón. Sí, sí, güey. ¿Estos güeyes? ¿Estos güeyes? Son los que trabajan para que ustedes salgan, güey. Nadie les hace caso, güey. ¡Pinche el huevones! ¡Pelúnenos! ¡Peluche de restuche! Tengo más peluche que en el culo. Déjame hago un espacio. Hola, ¿cómo están? ¿Quién eres, güey? ¿Quién eres, güey? ¡Es pirata! Un pinche honor. ¿Quién te canceló para que me hayas invitado? ¡Ah, güey! ¡Me canceló! ¡Dicho Farrell! ¿Quién es? ¿Simón? ¡Nadie! Alex. ¿Foto? ¿Cierto chido? Sí. ¿Puedes el aire así? No, no, no. ¡Súper bien! ¿No ves? ¿Usted era súper óptica? ¡Ah, otra vez del pinche chino, güey! ¡Ya tienen más pelas que los chiquititos! ¡Es cabrón! ¡Es cabrón! ¡Es cabrón! ¡Haran mucho frío, güey! ¡Deja de dar vueltas cabezas en gordas más, güey! ¡Corre! ¿De lado, no? ¡Corre! ¡Y te... ¡Hagan un poco de pellejo! ¡No, mamás! ¡No es esto, mi verga! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! 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 No, pero sí salir a... salir en este... en este programa es todo un logro desbloqueado de YouTube, güey. ¡Sí, está calado! ¡No, gracias a ustedes, muchachos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Uy, claro! ¡Vamos a llegar a cincuenta mil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va a ser el más visto, güey! ¡El más visto! ¡En seis años! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quiénes son los más jodidos? ¿Cuál es el más visto, Paco, no? ¿El más visto, Carla Sousa, no? ¿El más visto, Carla Sousa, no? No, Carla Sousa. ¡Más veinte! ¡Y otra moda! ¡Veinte! ¡Veinte! El segundo era... ¡El segundo es Albertano! ¡Más sexta parte del país, güey! Mi favorito personal es el del burro, güey. ¿Todo bien, Ister? ¿Cómo están? ¿Oye, este qué? ¿Puedo hacer un...? Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, gracias. ¿Qué es lo que consideras que está culero del mundo del espectáculo? ¡Ah, caray! ¿Qué consideras que está feo del mundo del espectáculo? ¡Los Betos! ¿Los Betos? O sea... Beto García Aspen... No, no seas pendejo... ¡No, no seas pendejo! ¡No! ¡Yo soy el pendejo! ¡Tú dices los Betos! ¡Veto el Boticario! ¿Qué pasa con un hombre delذ de laination? ¡Vean! 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 Y a mí, francamente, me fue muy bien con Sid, con La Era de Hielo, la primer película. Esa también fue una historia de que Fox ya había quitado dentro de la compañía y lo iba a hacer todo outsourcing o sea, esta película de hecho ya no fue una película producida por ellos, sino fue un estudio de Carlos Santana no me acuerdo bien y fue un estudio porque ya habían dicho nosotros ya no vamos a dar una dimisión para mí Estuvo bueno, sesión doble del señor Espejel Solamente lo hemos hecho así tan intenso como sesión doble como dos o tres veces con Vadim, no es cierto, con Vadim sí, con Vadim ese creo que fue el que le dices, trae un poste y con la de España también decimos primero Lalo y después Marga la Francisca déjenme decirles este muchacho, o sea, lo quiero tanto y tengo rogándole desde hace tres años que hiciéramos video, yo creo que lo quiero volver todavía más famoso por si no fuera suficiente y él dijo, no, no, ya soy suficiente mucho famoso, no me estoy chingando pero ya se me chingando bueno, eres nuestro cuarto volante nuestra sexta grabación del día y todavía nos falta la consuelo que bueno, que bueno me da mucho gusto pues vámonos a mí nada menos yo necesito un hombre para conquistar todo el castigo del corazón inteligencia inteligencia sí, a mí que me haga el amor en el cerebro o sea, con Carlos Monsiváis te pudiste haber acostado no, no no, es un hombre muy inteligente escribía divino Albert Einstein pudo haberte tronado en los huesitos no bueno, muchachos ya llegamos hasta el fin ¡lo logramos! ¡sí! y lo dijiste cuando inició 12 horas de grabación son las 6.32 y estamos terminando 6.32 de la tarde estamos terminando la última grabación fue grabaciones exitosas porque lo que planeamos salió y a buen tiempo y a buena hora de luz también así es con suelo hicimos 5 volantes y 2 y 2 no, 3 de combo 1 o 2 de combo gracias por estar este día con nosotros así es así es trabajar nos divertimos pero sí es una madriza gracias pero qué chingón divertirte en lo que amas, ¿no? ¿sí o no? ¡sí! nos despedimos síganme en las redes sociales síganme a mis compadres también de estar saliendo despidanse muchachos adiós nos vemos en el cine ¡sí!